Vamos a una nueva tabla de carácter salarial para la clase obrera venezolana, siendo Día de Reyes, creí necesario anunciar el día de hoy. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos que arrancar dándole fuerza y nuevo dinamismo al modelo social, y que el modelo social vaya controlando los desórdenes provocados por la guerra económica, y a la par y de manera paralela ir corrigiendo las perturbaciones que tiene la economía en sus procesos de generación de precios. En sus procesos productivos, mejorándolo, corrigiéndolo. Al revés, aquí no vamos a poner a padecer a los pueblos que trabajan, al pueblo que trabaja, a la clase media que trabaja, a la clase obrera que trabaja, al revés. Y yo le hago un llamado a la clase obrera venezolana, así como le hago un llamado a la clase media que trabaja, y le hago un llamado a todos los sectores empresariales, públicos y privados. Vamos a tomar el año 2014 como un año de trabajo redoblado, de trabajo de buena voluntad, de trabajo planificado, organizado, con metas, logros económicos. Ahora, para arrancar este año, precisamente, y corregir la perturbación de la inflación inducida por la guerra económica, el año pasado nosotros, bueno, fuimos siguiendo la política de la revolución, hicimos tres ajustes que dieron como resultado el 45%. Y como se sabe, el salario mínimo urbano, las pensiones, van creando la base que empuja la mejoría de todas las tablas salariales. Todos los contratos colectivos de este año, que pasó, se discutieron y se firmaron en paz. Todos los contratos colectivos de este año, todos, todos los que están pendientes, incluyendo el petrolero, etcétera, etcétera, se van a discutir y a firmar de manera justa y en paz también. Y conseguiremos los recursos para que sean contratos colectivos justos. Y en esa onda de proteger a la clase obrera, que es la primera víctima, la clase media que trabaja de esta inflación inducida criminal del año pasado, yo he decidido arrancar enero, dando un aumento salarial de arranque de este año del 10% a partir de este mismo mes de enero, 10% en las tablas salariales y de pensiones del salario mínimo urbano. 10% a todas las pensiones, lo cual nos coloca, nos coloca de mayo a enero, anualizado, los aumentos y la protección del salario por encima de la inflación criminal inducida de la guerra económica del año pasado, y que algunos pretenden continuar este año. Así que los pensionados ya son casi 2.700.000 pensionados. Ustedes saben, este mes de enero vamos a incorporar 10.000 nuevos pensionados en la gran misión en Amor Mayor. Y vamos a incorporar 10.000 nuevos pensionados por el Seguro Social. 20.000 nuevos pensionados. Correcto, correcto. Lo que me está recordando el compañero capitán bolivariano Diosdado Cabello, esto es porque bueno, estamos en guerra pues. Hay una guerra económica contra el país y nosotros estamos defendiendo al país. Y tiene efectos sociales y estamos defendiendo a la sociedad, a los que trabajan, de los ataques, de los parásitos. Y el resto del año, junto a la clase obrera, mayo, junio, julio, también vendrá el aumento anual del 2014, también ajustado a la necesidad y a la posibilidad de nuestra patria. También, Comandante Chávez, en una etapa, año 2009, si mal no recuerdo, 2010, estuvo estudiando una política salarial anual más o menos ajustada a esto que venimos haciendo. El año pasado dimos el aumento de mayo, 20%. El aumento de septiembre, 10%. Y el aumento en noviembre, 10%. Y ahora el aumento de enero, 10%. Todo más o menos, de acuerdo a los cálculos que hicimos, es un 59% de aumento entre mayo y enero. Y la inflación inducida criminal de la guerra económica anualizada al 2013, tuvo por el orden del 56%. Nosotros vamos a seguir controlando la inflación por la vía de la producción del trabajo, por la vía de inversiones productivas, correctas, bien hechas, en tiempo real, nacionales e internacionales, asociación con capital nacional y capital internacional productivo. Vamos a seguir avanzando contra la inflación en la medida que vayamos regulando el consumismo.